Tiempo de descuento llegó hasta Concepción del Uruguay para disfrutar de una nueva fecha del TC y el TC Pista. Aquí estamos en el Autódromo de la Histórica para compartir una nueva jornada de la categoría nacional. La más apasionante, la más histórica de todos los tiempos. A mi derecha están los boxes donde están los pilotos de la categoría nacional. Josito de Palma, Jonathan Castellano, estamos subiendo a Esteban Gini, Cristian Ledesma y otros más. Del otro lado están los pilotos del TC Pista, donde actúa el piloto ramirense del Martínez Competición, Ailton Londero. El piloto de Ford quiere tener una destacada actuación. Y nosotros, desde Tiempo de descuento, cubriendo este acontecimiento multitudinario donde vemos a la gente pasar a nuestra izquierda, a nuestra derecha, y que ha colmado las expectativas. El viernes, muchísima agua cayó sobre el circuito, sobre el trazado, complicó bastante la actuación de los pilotos. El sábado, espectacular, y hoy domingo, el tiempo que acompaña. Carrera especial porque vamos a estar visitando los boxes, vamos a estar dialogando, y pidiéndole el gancho a los pilotos del TC, del TC Pista, y de históricos, a prestar atención. Porque se viene, gentileza de neumáticos de Ergumi, la camiseta. Esta es la que se va a sortear, pero con la firma de los pilotos. Y vamos a ver qué pilotos y qué ganchos vamos a tener sobre esta hermosa camiseta de Tiempo de descuento, gentileza de neumáticos de Ergumi. Todo este material, la cobertura especial de Tiempo de descuento, la vas a vivir por la pantalla de Canal 6, Ramers Cablevisión. Quédate.